Academia S.S. Estudio, canta, baila, pinta y actúa, escuela de alto rendimiento, con inigualables precios. Ven con los verdaderos profesionales. S.S. Estudio, creando artistas. Sé tú la próxima estrella. Llama ahora y obten un 70% en la inscripción. S.S. Estudio, creando artistas. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, enseñaste lo innovador y lo infeliz que puedes ser. Te fijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte, me amé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, enseñaste lo innovador y lo infeliz que puedes ser. Te fijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, después iré a rogarte y a pedirte, me amé. Me atrapaste, después iré a rogarte y a pedirte, me amé. Me atrapaste, después iré a rogarte y a pedirte, me amé. Yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte, me amé. Luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. 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 Te olvidé. Gracias por ver el video.